Chicos, acá estamos con la candidata a diputada nacional, Mercedes Llano, que ha llegado temprano, como lo hizo también en las primarias, y vamos a arrancar consultándole por estos hechos que han tenido con las boletas, por lo cual ha enradicado denuncia. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo le va? Muy bien, con muchísimas expectativas y gran entusiasmo, porque estoy segura que más de la mitad de los mendocinos van a apoyar este domingo el proyecto liberal y también estoy segura que Javier va a ser presidente en primera vuelta. Muy bien, gran expectativa, tienen la esperanza, la ilusión y la convicción de que podría alcanzar los resultados que logró en las PASO, acá en la provincia. Sí, y superarlo, porque hemos perfeccionado el sistema de fiscalización y también la justicia introdujo cambios, así que si bien se han presentado hechos irregulares, el faltante de boletas no ha sido masivo como sucedió en las PASO. Sí hay una serie de denuncias, de roturas, de robo de boletas, de ocultamiento de boletas, también de adulteración y principalmente de roturas. Pero bueno, son prácticas antidemocráticas que nos está hablando de la reacción de la casta ante la eventual pérdida de sus privilegios y de todos los negocios que hacen con los recursos públicos. Vamos a profundizar sobre eso. En las primarias tuvieron hechos en 200 escuelas de robo de boletas y demás, no alcanzaron a formalizar denuncias. En este caso registraron robo, roturas en 40 establecimientos y sí hay denuncia. Formal, dos. En la anterior se labraron actas, estábamos desbordados por lo faltante y nosotros priorizamos llevar boletas a las escuelas para que no les escenaran el derecho de votar a los ciudadanos, pero en esta ocasión ya con la fiscalización más organizada hemos presentado ante la fiscalía las denuncias correspondientes. Incluso tengo entendido que una persona fue detenida porque en su cartera llevaba boletas. Sí, en la escuela Videla de Guaymellén. Consultarle si ha tenido comunicación con gente de Buenos Aires, con el propio Milei. Con Javier Milei a nivel personal porque lo saludé por el cumpleaños, así que un intercambio personal. Con gente de Buenos Aires lo que nos ha llegado no tenemos encuesta, pero sí un dato es que las embajadas están explotadas, que la participación en el exterior ha sido inédita, ha sido desbordante, así que eso es un gran indicador del gran apoyo que está recibiendo el proyecto liberal y que la sociedad ha despertado y le está poniendo un punto final al populismo. ¿Cómo ha sido la campaña luego de las PASO y hasta acá? La campaña con muchísimo apoyo natural, espontáneo de la ciudadanía, con muchísima convicción ha sido el voto de las PASO, fue un voto de esperanza, un voto informado, un voto de convicción, contrapuestamente a lo que arteriamente plantean de que es un salto al vacío. Este es un voto de preferencia, es una apuesta por el cambio, una apuesta por una reforma estructural, una apuesta por una Argentina abierta al mundo, con un Estado mínimo, con el respeto a la propiedad privada, a los derechos individuales, por una Argentina de oportunidad. Y la gran revolución ha sido impulsada por los jóvenes. Los jóvenes son aquellos que han militado las ideas de la libertad, aquellos que han convencido a sus familias que los voten y la familia sea convencido que Javier Milei va a ser aquel que mantenga unida, unido el núcleo básico de nuestra sociedad, que es la familia. A la militancia de los jóvenes. Mercedes Sano, muchas gracias. La palabra de la candidata a diputada nacional en primer término por la libertad avanza. La palabra de la candidata a diputada nacional en primer término por la libertad avanza.